Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa, y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano, y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Si ustedes quieren, les doy la bendición. Segundo día del Papa en Colombia. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En un acto cargado de símbolos alusivos al modelo de paz acordado entre el Gobierno Nacional y las FARC, el Papa Francisco como Jefe de Estado y como el máximo jerarca de la Iglesia Católica en el mundo, fue recibido en el Palacio Presidencial por el mandatario Juan Manuel Santos. Este encuentro me ofrece la oportunidad para expresar el aprecio por los esfuerzos que se hacen a lo largo de las últimas décadas para poner fin a la violencia armada y encontrar caminos de reconciliación. En el último año, ciertamente, se ha avanzado de modo particular. El lema de este país dice libertad y orden. Y en estas dos palabras se encierra toda una enseñanza. Los ciudadanos deben ser valorados en su libertad y protegidos por un orden estable. No es la ley de más fuerte, sino la fuerza de la ley. Tras el encuentro con el presidente, habló en Bogotá con los jóvenes, con los obispos y en la tarde cerró su primera jornada en una multitudinaria eucaristía a la que asistieron por lo menos un millón trescientas mil personas. Sabemos qué significa la experiencia de trabajar sin ningún resultado. Esta nación también sabe de ello cuando por un periodo de ciencias allá al comienzo tuvo dieciséis presidentes y pagó caro sus divisiones. La patria aboga. Hace falta llamarnos unos a los otros, hacernos señas como los pescadores, volver a considerarnos hermanos, compañeros de camino, socios de esta empresa común que es la patria. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, Diana Sofía Giraldo, Jesús Magaña y Héctor Daniel Vargas, tres analistas expertos en temas eclesiásticos y conocedores del pontificado del Papa Francisco, analizan los mensajes políticos y pastorales que deja el Obispo de Roma en su segundo día en Colombia. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Los mensajes que deja el Papa para Colombia y al mismo tiempo lo que expresó el sumo pontífice durante su segundo día en el país suramericano. La noticia. El máximo pontífice inició la jornada de hoy con un encuentro con el presidente Juan Manuel Santos. Luego habló con los jóvenes y con los obispos. En la tarde ofició una eucaristía ante por lo menos un millón trescientas mil personas y finalizó el día hablando de la vulnerabilidad del ser humano y como siempre lo hace, de manera noble, pidiéndole a sus fieles que oraran por él. El punto clave de la noticia. Las intervenciones del máximo jerarca de la Iglesia Católica no estuvieron exentas de interpretaciones y no lo estuvieron por el momento que escogió el Papa para aceptar esta invitación. El modelo de paz acordado entre el Gobierno Nacional y las FARC aún continúa generando profundas divisiones y cualquier alusión que haga el Papa Francisco en su visita a temas como la paz y la reconciliación en Colombia no deja de suscitar una profunda polémica. En Colombia parece que se hubiera detenido el tiempo desde que este avión de Alitalia aterrizó en el aeropuerto militar de Bogotá. Miles, millones se agulparon en las calles, plazas y parques para poder verlo, fotografiarlo y, por qué no, tocarlo y recibir su bendición. Pero no todos corrieron con la misma suerte y tuvieron que observarlo desde lejos, muy distinto al anfitrión, el presidente Juan Manuel Santos, quien aprovechó cada segundo al lado de su santidad para cruzar algún comentario con él, rendirle honores y aplausos. Para ello reformó la que por ahora es su residencia e impuso ante los lentes de las cámaras la imagen de su robusta paloma blanca, símbolo del modelo de paz que firmó con las FARC. También invitó a todos los miembros de su equipo negociador en estos diálogos y hasta se escuchó música similar a la de la firma del acuerdo de Cartagena. Era evidente que el tema de la recepción fue su modelo de paz y así lo subrayó en parte de su discurso. Nuestra sociedad ha logrado grandes cosas, comenzando por el fin del conflicto armado con la guerrilla más antigua y numerosa del continente. El presidente colombiano se refirió a desarmar corazones, sin embargo no hizo clara referencia a quienes se hubieran dirigida a sus frases. Confiamos en que su visita abra el corazón y las mentes de los colombianos a la paz que viene de Dios y habita en el alma de los hombres, a esa paz que ahora estamos construyendo. Incluso el mandatario hizo una analogía de la parábola del hijo pródigo con la realidad colombiana. Gracias a su santidad por recordarnos que hay que celebrar el regreso del hijo pródigo, no por sus actos, sino porque estaba perdido y lo hemos encontrado. El turno en el atril fue para el obispo de Roma, quien también agregó varias frases con contenido político en su discurso y era de esperarse. Además de ser el máximo jerarca de la Iglesia Católica, es el jefe de Estado del Vaticano y en los últimos meses ha demostrado que la realidad política en Colombia no le es ajena. En el último año ciertamente se ha avanzado de modo particular. Los pasos dados hacen crecer la esperanza en la convicción de que la búsqueda de la paz es un trabajo siempre abierto. Además de hablar de los esfuerzos en el último año, Francisco también se refirió a la necesidad de garantizar leyes justas para blindar la paz. No es la ley más fuerte, sino la fuerza de la ley la que es aprobada por todos, quien rige la convivencia pacífica. Habló de reconciliación y de poner la mirada en los excluidos y marginados por la sociedad. Todos somos necesarios para crear y formar la sociedad. Esta no se hace solo con algunos de pura sangre, sino con todos. Las reacciones al discurso del Papa Francisco se dieron en varios sentidos. Por un lado, quienes opinan que este fue un claro espaldarazo al proceso de paz. Y por otro lado, quienes tomaron sus palabras como un discurso con varias lecturas. Todo dependiendo de quién y cómo lo interprete. Una segunda oportunidad sobre la Tierra. La Tierra